Continuamos, problema 25. Se llama neutralización a la reacción que se produce entre disoluciones ácidas y básicas. Todas estas reacciones dan como producto una sal y agua. Si se tiene 100 mililitros de ácido nítrico 0,5 normal y 200 mililitros de hidróxido de potasio 0,3 molar, marque la secuencia verdadero o falso, según corresponda. 1, Román, el número de equivalentes gramos de la solución ácida presente es 5,0 por 10 a la 1. 2, Román, si a la solución alcalina se le agrega 300 mililitros de agua, su concentración es 0,12 normal. 3, Román, al mezclar las dos soluciones iniciales, la solución final tendrá pH menor que 7. Analicemos. Dice, se llama neutralización a la reacción que se produce entre disoluciones ácidas y básicas. Todas estas reacciones dan como producto una sal y agua. Si se tiene 100 mililitros, primer dato, tenemos acá un volumen. Ponemos por acá, volumen. Volumen igual a 100 mililitros. 100 mililitros de ácido nítrico. Y esto es del ácido, del ácido nítrico. 0,5 normal. Entonces, su normalidad va a ser igual a 0,5. Y 200 mililitros de... Y tenemos otro volumen, un segundo volumen, que va a ser igual a 200 mililitros de hidróxido de potasio. Entonces, acá ponemos que es hidróxido de potasio, cuya molaridad, según dato del problema, es igual a 0,3. Acá observamos que me dan de dato la molaridad, pero lo que voy a usar es la normalidad. Por lo tanto, es conveniente transformar la molaridad a normalidad. Entonces, el parámetro de carga para el hidróxido de potasio es 1. El parámetro vale 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que la normalidad va a ser igual a 0,3 por 1. Que va a ser igual a 0,3. Entonces, la normalidad de este hidróxido de potasio es 0,3. Marque la secuencia de verdadero o falso según corresponda. 1 romano. El número de equivalentes de la solución ácida. Entonces, me están pidiendo que yo determine el número de equivalentes. Pero, ¿cómo determinamos el número de equivalentes? Entonces, ponemos por acá que el número de equivalentes en gramos del ácido va a ser igual a la normalidad multiplicado por el volumen. Eso sería igual. Normalidad, 0,5 por el volumen. Pero el volumen está en mililitros. Este volumen debe estar expresado en litros. Para pasar de mililitros a litros, se divide entre mil. Y 100 entre mil sería 0,1. Entonces, esto sería 0,1. Eso sería igual. 0,5 por 0,1. Eso me daría 5 por 1 es 5. Ahora, coma decimal, coma decimal sería 0,05. Ahí está. 0,05 equivalente. Entonces, el número de equivalentes gramos del ácido es 0,05. Podemos calcular también el número de equivalentes de la base. ¿Cómo calculamos el número de equivalentes de la base? El número de equivalentes gramos de la base sería igual a la normalidad por el volumen. Eso sería igual. Normalidad, 0,3. Por el volumen. Pero, ¿qué volumen tenemos? 200. Pero estos 200 deben estar expresados en litros. Lo dividimos entre mil y me daría 0,2. 0,2 litros. Ahora sí, el número de equivalentes gramos de la base sería igual. 3 por 2 es 6. Coma decimal, coma decimal sería 0,06 equivalentes de la base. Muy bien. En notación científica, el número de equivalentes sería 5 por 10 a la menos 2. Y aquí, en notación científica, sería 6 por 10 a la menos 2. La primera pregunta, uno romano dice, el número de equivalentes de la solución ácida presenta 5 por 10 a la menos 1. A la 1. No, es 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2 equivalentes de la ácida. Entonces, ¿la primera alternativa cómo es? La primera alternativa es falsa. Entonces, ponemos por acá que la primera alternativa cómo es? Falsa. Porque acá han puesto 10 a la 1 y debería ser 10 a la menos 2. En la 2 romano, si a la solución alcalina, es decir, a esta solución alcalina, se le agrega 300 mililitros de agua. Su concentración es, a lo que está pasando acá, le estás agregando agua. Y cuando tú le agregas agua a una solución que ya está preparada, lo estás diluyendo. Entonces, es un problema de dilución. Y para los problemas de dilución, la fórmula a usar es, normalidad 1 por volumen 1 debe ser igual a normalidad 2 por volumen 2. O sea, la normalidad inicial que tiene la base es 0,3. Por el volumen inicial que tienes es 200. No, 200. Debe ser igual a la nueva normalidad, que no la conozco, normalidad 2, por el volumen 2. ¿Pero qué cosa es el volumen 2? El volumen 2 viene a ser el volumen inicial, que era 200, más el volumen de agua que estás agregando, que es 300. 200 más 300, acá me queda 0,3 por 200, debe ser igual a la normalidad 2 por 200 más 300, sería 500. Listo. Podemos cancelar dos ceros con dos ceros. Y me quedaría aquí 0,3 por 2 y acá 5. Este 5 pasa a dividir. ¿Y cuánto me daría esto? Entonces, esto sería 0,12. 0,12 sería, ¿no? Vamos a poner por acá 0, a ver. Sería 3 por 2 es 6. 6 por 2 sería 12. Ahí está. Eso sería igual a la normalidad 2. Entonces, la normalidad 2 sería 0,12. 0,12. Y lo cual sería correcto, ¿no? Sería correcto, ¿no? 0,12 normal. Eso es B raíz. Entonces, la segunda alternativa sí es correcta. 0,12. 3 romano. Al mezclar las dos soluciones, o sea, la solución del ácido, esta es la solución ácida, y al mezclar con la básica, dice, al mezclar las dos soluciones iniciales, estas son las dos iniciales, la solución final tendrá pH menor que 7. A ver, veamos. A ver, veamos. Analizando. El ácido tiene una concentración de 5 por 10 a la menos 2. Y la base, 6 por 10 a la menos 2. Como podemos observar, el número de equivalentes del ácido, ponemos por acá, el número de equivalentes gramos del ácido, y comparado con el número de equivalentes gramos de la base, ¿quién es mayor? 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 es igual, 5 y 6. 6 es mayor que 5. Entonces, quiere decir que la cantidad de equivalentes de la base es mayor que la cantidad de equivalentes del ácido. Entonces, cuando la cantidad de equivalentes de la base es mayor que la del ácido, el pH resultante va a ser mayor que 7. Entonces, aquí pondríamos que el número de equivalentes del ácido, el número de equivalentes gramos del ácido, es menor que el número de equivalentes gramos de la base. ¿Por qué? Porque acá es 6 y acá es 5. 6 es mayor que 5. Entonces, hay más base que ácido. Entonces, el pH va a ser mayor que 7. Como el pH es mayor que 7, acá dice, al mezclar las dos soluciones iniciales, la solución final tendrá pH menor que 7. No, es pH mayor que 7. Entonces, la tercera alternativa es falsa. Falsa. Falso. Verdadero. Falso. La respuesta es la E. Recordemos por acá que la respuesta es la alternativa E. La E es la respuesta. Pregunta número 28. En la pregunta 28 dice, ¿Se quiere platear una cuchara de 2,57 centímetros cuadrados de área hasta un espesor de 10 a la menos 4 metros con una disolución de cianuro de plata pasando una corriente de 0,0193 amperios? ¿Cuánto tiempo en segundos se tardaría? Datos. Densidad de la plata, 10,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Peso atómico de la plata, 108. Entonces, saquemos los datos. Se quiere platear una cuchara de 2,57 centímetros cuadrados de área. Entonces, tenemos de dato el área. El área va a ser igual a 2,57 centímetros cuadrados. El espesor es igual a 10 a la menos 4 metros con una disolución de cianuro de plata. Pasando una corriente, tenemos la intensidad de la corriente que va a ser igual a 0,0193 amperios. ¿Cuánto tiempo? Me están preguntando por el tiempo, no lo sabemos. X segundos. Se tardaría el proceso. Muy bien. Entonces, datos. La densidad de la plata. Tenemos de dato la densidad. La densidad de la plata. Que sería igual a 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Entonces, lo que necesitamos es la masa que se va a depositar de plata. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de la plata? Si tenemos la densidad, que es masa sobre volumen, podemos calcular el volumen. Y conociendo la densidad, puedo hallar la masa. Muy bien. Entonces, calculemos la masa. Pero para eso, previamente, hay que multiplicar el área por el espesor. El área por el espesor me estaría dando el volumen. Entonces, calculando el volumen. Sería 2,57 centímetros cuadrados multiplicado por 10 a la menos 4 metros. Pero, esto debe estar expresado en centímetros. O sea, acá ponemos que un metro tiene 10 al cuadrado centímetros. Un metro se va con metro. Centímetro cuadrado por centímetro ya me daría centímetro cúbico. Esto sería el volumen. Pero yo no quiero el volumen. Lo que yo quiero es la masa. Factor de conversión. Se coloca en el denominador lo que quiero eliminar. En este caso, centímetro cúbico. El volumen. Y colocamos en el numerador lo que queremos que aparezca. La masa, gramos. La relación entre la masa y el volumen sería la densidad. En este caso es 10,5. Por cada centímetro cúbico hay 10,5 gramos. Cancelamos. Centímetro cuadrado por centímetro. Centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y tendríamos el volumen. Transformado en masa. Entonces, lo que tenemos acá ya es la masa. La masa que se deposita. Ahora, necesitamos calcular el tiempo. Para eso, utilizamos la fórmula. La fórmula sería. La masa depositada en el electrodo va a ser igual al peso equivalente por la intensidad, por el tiempo, todo sobre 96.500. Continuamos. Acá tenemos que la masa, vamos a trasladarlo de acá. La masa es 2,57. 2,57 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Por 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. Por 10,5. Por 10,5. 2,57. 2,57. 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. 10,5. 10,5. Va a ser igual al peso equivalente. Pero, ¿qué cosa es el peso equivalente? Es el peso atómico sobre el parámetro. ¿Pero de quién? La plata es la que se va a depositar y la plata está como plata más 1. Su parámetro de carga sería igual a 1. Sería peso atómico de la plata, 108. Sería 108 sobre el parámetro, que es 1. Multiplicado por la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad? 0,0193 amperios. Multiplicado por el tiempo, que es justamente lo que nos pide el problema. Todo esto dividido entre, y acá está, 96.500. Ponemos por acá, por 96.500. Muy bien. De acá sacamos el tiempo, y el tiempo sería igual. El tiempo sería igual, operando, nos va a salir aproximadamente, nos va a salir aproximadamente 1,25 por 10 elevado a la cuarta segundos. Entonces, la respuesta sería, tiempo igual, 1,25 por 10 elevado a la cuarta segundos. La respuesta, la respuesta es la alternativa A. La A es la respuesta. Problema 29. ¿Qué nos dice el problema 29? Dice, los marcapasos cardíacos con frecuencia funcionan con baterías de botón, de litio. El cromato de plata. En dicha batería ocurre la siguiente reacción. Litio sólido, más plata, más uno, se convierte en litio más uno, más plata cero. Plata elemental. Datos. Litio más uno, más un electrón, se convierte en litio sólido. Plata más uno acuoso, más un electrón, se convierte en plata cero sólido. Potenciales estándar de reducción, menos 3,05 voltios. Potencial estándar de reducción, más 0,80 voltios. Al respecto, marque la secuencia de verdadero o falso para los siguientes enunciados. Uno romano. El diagrama de la pila se representa por litio sólido, litio más uno, acuoso. Plata más uno, acuoso, plata sólido. Dos romano. La plata se oxida y se deposita en el ánodo. Tres romano. La pila genera un potencial de celda de más 2,25 voltios. Analicemos. Según dato del problema, el litio pasa de cero a más uno. ¿Qué está pasando con el litio? Se oxida. ¿Qué está pasando con la plata? Está pasando de más uno a cero. La plata se reduce. Entonces, si la plata se reduce, claro, es correcto, tiene el mayor potencial. La plata sufre un proceso de reducción. De reducción. Mientras que el litio sufre un proceso de oxidación. Entonces, la notación de la pila, o el diagrama de la pila, vamos a poner por acá el diagrama. Sería colocar aquí la oxidación. Dos líneas, que es el puente salino. Le ponemos por acá la reducción. Entonces, por acá se oxida y por acá se reduce. ¿Quién se está oxidando? Según dato del problema, quien se está oxidando es el litio. Entonces, el litio va a pasar de litio sólido, línea de separación de fase, a litio más uno, acuoso. Entonces, esa es la oxidación. ¿Y quién se está reduciendo? Está reduciendo la plata. La plata acuosa, más uno, línea de separación de fase, se convierte en plata sólida, cero. Entonces, el litio se oxida y la plata se reduce. Ya se reduce. Entonces, eso sería verdadero. Acá vemos que el litio sólido pasa a litio más uno, acuoso. Y la plata más uno, acuoso, pasa a plata sólida. Entonces, la primera alternativa sería verdadera. Dos romanos. La plata se oxida. No, no, la plata se reduce. La plata está sufriendo un proceso de reducción. Entonces, la plata no se oxida, la plata se está reduciendo. Entonces, la segunda alternativa es falso. Tres. La pila genera un potencial de celda. ¿Cuál es el potencial de celda? Entonces, nos piden el potencial de celda. El potencial de celda sería igual. ¿A qué sería igual al potencial de celda? El potencial de celda sería igual. Veamos. Tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí la reducción. Sería el potencial de reducción. Potencial de reducción. La reducción, ¿dónde ocurre? En el cátodo. Entonces, esto sería el cátodo. Y la oxidación ocurre en el ánodo. Entonces, el potencial de celda sería el potencial estándar en el cátodo. ¿No? En el cátodo. Menos el potencial estándar en el ánodo. Así, de esa forma. Entonces, el potencial en el cátodo, ¿cuánto era? Su potencial era de 0,8 voltios. Lo ponemos por acá. 0,8 voltios. Menos el potencial estándar en el ánodo. Pero en el ánodo el potencial es de menos 3,05 voltios. Entonces, ¿cuánto nos daría? 0,8 más 3,05. Eso nos estaría dando 0,8 más 3,05. Nos estaría dando 3,85 voltios. Y ese sería el potencial de celda. Dice, ¿la pila genera un potencial de celda de más 2,25 voltios? No, eso sería falso. Entonces, ¿verdadero o falso o falso? ¿Verdadero o falso o falso? La respuesta es la alternativa E. Nos ponemos por acá que la respuesta es la alternativa E. La E es la respuesta. Problema número 32. El tolueno es un compuesto aromático que se adiciona a los combustibles como antidetonante. Puede usarse como disolvente de pinturas. Revestimientos y se usa en la fabricación de benzaldehidro y ácido benzoico. Al sintetizar derivados se obtuvieron dos compuestos. Compuesto A. Compuesto B. El nombre de los compuestos respectivamente es A. 3-cloro-4-isobutil-tolueno y 2-sec-butil-5-cloro-tolueno. B. 3-sec-butil-4-cloro-tolueno y 5-cloro-2-isobutil-tolueno. C. 3-cloro-4-isobutil-tolueno y 5-cloro-2-isobutil-tolueno. D. 3-sec-butil-4-cloro-tolueno y 2-sec-butil-5-cloro-tolueno. E. 4-butil-3-cloro-tolueno y 2-butil-5-cloro-tolueno. Analicemos. Para el primer compuesto, ¿qué tenemos acá? Tenemos un anillo aromático. Que es el benceno. ¿Verdad? Por acá tenemos al cloro. Por acá tenemos Ch3. Por acá tenemos a un Ch2 unido a un Ch. Unido a un Ch3. Y acá tenemos un Ch3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escoger nuestra matriz, nuestra cadena principal. Y nuestra cadena principal va a ser el tolueno. Vamos a escoger al tolueno. Escogemos por acá que nuestra cadena principal va a ser todo esto de aquí. ¿Qué cosa es esto? Esto viene a ser para nosotros el tolueno. Si ese es el tolueno, ¿eso qué significa? Que el carbono número 1 va a ser este carbono de acá. Entonces, este carbono es el carbono 1. Este carbono de acá sería el carbono 2. Este carbono de acá sería 3. El de acá sería 4. El de acá sería 5. Y el de acá sería 6. Entonces, por acá tenemos ¿Qué es lo que tenemos por acá? Lo que tenemos por acá es el cloro. Él es el cloro. ¿Y él quién es? 1, 2, 3, 4. Tiene 4 carbonos. Él es el isobutil. Entonces, a todo esto de acá le vamos a llamar el isobutil. Entonces, el nombre del compuesto, ¿cuál sería? Su nombre sería, en orden alfabético, ABC, la ceba primero. Sería 3 cloro. Vamos a ponerlo por acá. 3 cloro. 3 cloro. Y la matriz, que es el tolueno. 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 Entonces, el nombre del compuesto es 3 cloro, 4 isobutil, tolueno. Ya tenemos un nombre de uno de los compuestos. Ahora vamos por la segunda estructura. En la segunda estructura tenemos nuevamente un anillo aromático. Tenemos al benceno. Está el benceno. Unido por acá al cloro. Por acá está el metil. Por acá tenemos al isobutil nuevamente. Y2. Y. Y3. Y por acá está el Y3. Listo. ¿Cuál sería mi cadena principal? Mi cadena principal sería esta de acá. Ahí está la cadena principal. ¿Y quién es? Es, nuevamente, la cadena principal es el tolueno. El tolueno es la cadena principal. Listo. Numeración. Para la numeración contamos. A partir del carbono unido al sustituyente, que es el chetrés, ¿no? El tolueno. Sería el carbono 1. El sustituyente más cercano sería el de abajo. 2. 3. 4. 5. Y 6. Se nombra el compuesto orgánico en orden alfabético. En orden alfabético sería, entre el isobutil y el cloro, sería ABC, la C. La C de cloro. Sería 5 cloro. Entonces el nombre de este compuesto sería 5 cloro. 2 isobutil. 2 isobutil. 2 isobutil. Y la matriz, que es el tolueno. 2 isobutil tolueno. Veamos qué alternativa cumple. 3 cloro, 4 isobutil tolueno. Y 5 cloro, 2 isobutil tolueno. La respuesta es la alternativa, la alternativa C. Entonces la C sería la respuesta. Lo ponemos por acá que la respuesta es la alternativa C. La C es la respuesta. Continuamos. Problema número 33. En el problema 33 dice, un compuesto muy usado en la fabricación de perfumes, cosméticos y sabores, es el 4 terpineol, el cual tiene un olor muy agradable, similar a la lila, cuya estructura es, y acá tenemos la estructura, con respecto al compuesto señale la secuencia correcta de verdadero o falso. 1 romano. Es un compuesto alicíclico, ramificado e insaturado. 2 romano. El compuesto es un fenol. 3 romano. Su nombre sistemático es 4-isopropil, 1-metil, ciclo-ex, 1-en, 4-ol. Analicemos. 1 romano. Es un compuesto alicíclico. ¿Qué significaba alicíclico? Podía ser alicíclico cicloalifático. Pues no, quiere decir que es de cadena cerrada. Y sí, es una estructura de cadena cerrada. Ramificado. Sí, es ramificado, tiene ramificación. Acá hay una rama, acá hay otra rama. E insaturado. Y sí hay insaturación, ¿no? Hay insaturación. En este doble enlace vemos la insaturación. Entonces, la primera alternativa sería, sería verdadero. Es verdadero. 2 romano. El compuesto es un fenol. Veamos. Para que sea un fenol, ¿quién era el fenol? El fenol, vamos por acá, es el anillo aromático, es decir, el benceno. El benceno. A ver. Sería el benceno unido al OH. Él sería el fenol. Y yo veo esta estructura, no está el fenol. O también lo puedo representar así. Doble enlace, simple, doble enlace, simple, doble enlace, simple, unido por acá al OH. Entonces, como puedo observar, hay tres dobles enlaces. ¿Y acaso no hay uno? No. Esta estructura no es el fenol. Entonces, la segunda sería falsa. 3 romanos. Su nombre sistemático es. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces, copiamos aquí la cadena, tenemos aquí un doble enlace, simple, 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 simple. Y acá está el OH, el alcohol. Bien. Entonces, ¿el nombre del compuesto cuál sería? Vamos a poner por acá la numeración. La cadena principal es la cadena cerrada. Esta cadena cerrada sería la cadena princi, la cadena principal. El carbono número uno es el carbono unido al grupo funcional de mayor jerarquía, que en este caso es el alcohol. Él sería el carbono número uno. Ahora, si voy por acá, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Me conviene ir por acá, menor numeración a la insaturación. Sería por acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá tenemos un carbono, entonces todo esto de acá es un metil. Y acá tenemos uno, dos, tres carbonos. Y eso sería un, toda esta parte de acá, ¿qué sería? Esto de acá sería un isopropil. Listo. Ahora sí. Demos nombre al compuesto. El nombre del compuesto sería, en orden alfabético, que va primero la I o la E. Entonces aquí hay que escoger entre la I de isopropil y la M de metil. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H, I. La I va primero. Entonces va a ser 1-isopropil. Su nombre va a ser 1-isopropil. 1-isopropil. 4-metil. 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 Cadena cerrada. Ciclo. Ciclo. X, porque son seis carbonos. Ciclo X. En el carbono 3 hay un doble enlace. Entonces sería 3-en. Porque hay un doble enlace en el carbono 3. 3-en. Y en el carbono 1 está el alcohol, que vendría a ser 1-ol. Bien. Comparamos. Y su nombre es 4-isopropil. No, es 1-isopropil. Entonces la tercera es falsa. Es incorrecta. El nombre está mal escrito. Entonces, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. La respuesta es la alternativa. La alternativa E. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la alternativa E. La E sería la respuesta. Bueno, futuros cachimbos. Espero que las clases de química hayan sumado a tu formación académica. El futuro depende de ti. Nos vemos. No, 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 no